Hola, bienvenidos a este video en el que aprenderás a leer las notas rítmicamente apoyándonos en simples sílabas. Soy Tomás Acosta, maestro en música, y en los próximos minutos te voy a guiar en este método sencillo y práctico que te ayudará a leer y a entender el ritmo de las notas musicales. Los ejercicios que presentaremos son breves y pasaremos rápidamente de un ejercicio a otro, así que dejo a tu consideración repetirlos las veces que sean necesarias para que los domines completamente. Comenzaremos con la nota negra que tendrá una duración de un pulso. Usaremos la sílaba ta. También hay signos que representan silencios con la misma duración de las notas. El silencio de un pulso o mejor conocido como silencio de negra es este. Siempre que tengamos un silencio debemos pensar en la misma sílaba, pero no lo diremos en voz alta. Hagamos el siguiente ejercicio. Una negra más una negra es igual a una blanca. Por lo tanto, la blanca dura dos pulsos. Esto mismo se puede representar con silencios. El silencio de blanca es un pequeño cuadrito negro que se escribe encima de una línea. Usaremos la misma sílaba ta para la blanca, alargando la a un pulso más. Es decir, hagamos el siguiente ejercicio. Ta, 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 ta. Ahora, realicemos un ejercicio con los signos hasta aquí aprendidos. Al dividir un pulso en dos partes, obtenemos las corcheas. Al agruparse de dos en dos, las corcheas se unen de esta manera. Con las corcheas usaremos las sílabas ta-te, es decir, ta-te, 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 ta-te. Realiza el siguiente ejercicio para que quede más clara la relación entre las corcheas y la negra. Ta-ta-ta, ta-te, 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 ta-te. Seguramente notaste que los pulsos de los primeros cuatro ejercicios estaban agrupados de cuatro en cuatro. A esto le llamamos compás de cuatro cuartos. Se indica de estas dos maneras. A la c le llamamos también tiempo común. Los pulsos de los ejercicios posteriores estaban agrupados de dos en dos, es decir, dos cuartos, dos pulsos por cada compás. Ahora veremos el compás de tres cuartos. Quiere decir que habrá tres pulsos por compás. Aprovecho para que conozcas a la blanca con puntillo. Esta nota equivale a tres pulsos, es decir, negra más negra más negra igual a blanca con puntillo. Usaremos la misma sílaba ta alargándola otros dos pulsos más. ¿Listo para el siguiente ejercicio? La cuenta previa será solo de tres pulsos. Sigue practicando los ejercicios hasta dominarlos completamente. Espero que este video te haya servido para aprender a leer las notas rítmicamente. Soy Tomás Acosta y hasta la próxima. Gobierno de México